Escorpión, que tiene ahora la Tierra y la Rueda de la Fortuna encima, tienen una gran ventaja, hablando de salud, para hacer un reciclaje emocional. Pero, así como cáncer se rige las emociones, Escorpión es un poco, en cuestiones de emociones, Escorpión es un poco más penetrante, sí, más profundo, más directo, más intenso. Ese Saturno y Marte, que acabamos de hablar de ellos, está en Pisces, sí que los favorece a ustedes para cortar con crisis tormentas emocionales o momentos que los hacen sufrir, porque acuérdense que casi uno tiene una edad crítica. Por ejemplo, la edad crítica de Leo es la vejez, porque el león y la leona ya están viejos, ya nadie les obedece, pero la edad crítica de Escorpión es toda la vida, por un proceso que deben estar ustedes siempre transformando uno en otro, uno en otro.